¿Empezamos despacito? Bien chicos, bueno, voy a tratar que la clase de hoy no sea tan pesada, pero bueno, voy a tratar, pero si va a ser pesada, no les voy a mentir. Ustedes habían visto chicos que la vez pasada, habíamos visto, la ecuación de Boltzmann a mi me dice que el número más probable en el nivel de energía I estaba dado por la degeneración de ese nivel, el exponente de E a la menos E sub i, la energía de ese nivel, sobre KT, dividido, la función de partición, que si quieren la escribimos, la sumatoria, desde J igual a uno hasta infinito, G sub J, E a la menos E sub J sobre KT. Recuerden chicos que ayer vimos que en las páginas, por ejemplo, del NIST, uno toma un elemento, dice oro, plata, cobre, el que quiera analizar, le pone una temperatura y le da un valor de la función de partición. Así que eso no es problema. Bien, ¿qué habíamos dicho ayer y que sacamos el plot de Boltzmann? Dijimos, bueno, muy bien, si yo tengo un nivel que tiene una población NI y tiene una transición a un nivel NJ, cualquiera, bueno, ¿cuántos electrones van a decaer? Bueno, los electrones que van a decaer, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la probabilidad de transición entre el nivel I y el nivel J y multiplicar por el número de átomos que yo tengo, ¿de acuerdo? En este caso, NI. Bien, si yo reemplazo NI por esta expresión, ¿se acuerdan? Y luego yo les sacaba los logaritmos, hacíamos el plot de Boltzmann. Ahora bien, imaginemos que yo tengo este plasma, un plasma, y vamos a concentrarnos solamente en dos niveles de energía, para hacerlo lo más sencillito y que nos quede clara la idea de qué es lo que ocurre. Bien, imaginemos que yo tengo una barra, ahora lo vamos a ver el dibujo, imaginemos que tengo una barra de plasma. Muy bien, a medida que yo voy avanzando en esa barra, yo tengo más átomos emisores, ¿no es así?, dentro del plasma. O sea, ¿qué iría aumentando el NI. Pero a su vez, que voy aumentando el NI, también tengo procesos de absorción. Recuerden que los fotones podían ser absorbidos y mandados al nivel superior. Así que, por un lado la intensidad crece, por el otro lado decrece. Bien, en ese caso, entonces, si yo tengo una barra de plasma, entonces, el número de fotones de longitud de onda lambda en la posición X, que se van a formar acá, va a ser este que llamamos épsilon prima, que es el número de fotones emitidos por unidad de tiempo y unidad de volumen, ¿no es cierto?, por el diferencial de X, por este espesor, menos K, que es el coeficiente de absorción, ¿no es cierto?, multiplicado por el número de fotones que yo tengo, porque este K, lo que absorbe K depende de cuántos fotones yo tenga, ¿no es cierto? Bien, esto es lo que se llama una ecuación de transporte que tengo que resolver. Acá la volvemos a repetir. Y este épsilon prima que tenemos acá, fíjense, ¿qué es? El A sub J a I, porque la transición... Ah, bueno, acá yo puse de I a J. Acá voy de J a I, bueno, nivel superior, ven, N es J. Y este L que está acá es la forma de la línea espectral, porque obviamente, chicos, pensemos esto. Esta transición no es una frecuencia única determinada, no. Tiene un ancho de banda, tiene una forma. Es decir, esto corresponde, por ejemplo, a una lorenciana. Y entonces, dentro de esa lorenciana está todo, está formada por fotones, ¿está claro, chicos? Entonces, bueno, la función de onda, esta l de lambda es el perfil de la onda, N es J. Y este 1 sobre 4 pi, porque supongo que es una dimensión en todas direcciones, no importa. El K, vamos a darlo así, chicos, viene dado por esto. Esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer, no tiene sentido. Pero fíjense, aparece el NI, aparece el NJ, que son las poblaciones de los niveles superior e inferior que estamos considerando. Los G sub I y G sub J son las degeneraciones. El L nuevamente es el perfil de la línea. Y acá tenemos, bueno, la representación del L, ¿no es cierto? ¿Ven? Que es una lorenciana. Como tips, cuando tenemos densidades electrónicas que van de 10 a la 14 a 10 a la 18, chicos, siempre van a tener un perfil lorenciano. Bien, ahora, tengo que integrar esta ecuación, porque yo quiero saber el número de fotones que yo tengo luego de recorrer una distancia L de esa barra que dijimos. Bueno, si yo hago esa integración, chicos, da esto. Vamos a decirle que sí, no vamos a porfear, ¿no es cierto? Vamos a decirle que tiene esta forma. Bien. Y entonces, ahora, esto es número de fotones. Si yo quiero la intensidad de la barra, la intensidad de la reacción luminosa, ¿qué tengo que hacer? Al número de fotones multiplicarlos por H nu, ¿no es cierto? La energía del fotón. Porque este N, ¿qué es? Número de fotones por unidad de tiempo. Si yo lo multiplico por H nu, fíjese que C sobre lambda cero es la frecuencia de la transición, ¿no es así? H nu es energía, pero energía que la estoy multiplicando por número de partículas por unidad de tiempo. Entonces, tengo energía por unidad de tiempo. Tengo, por lo tanto, una intensidad. Unidad de tiempo y unidad de área, perdón. Tengo, por lo tanto, una intensidad luego de haber multiplicado por esto. Bueno, entonces, esta ecuación me queda de este modo. Significa que si yo la integro, fíjense cómo me queda. Entonces, en vez, esto es lo mismo que esto. Nada más que está multiplicado por el hc sobre lambda cero. Y me queda de este modo. Esto, chicos, si yo reemplazo el k por aquella expresión que yo tenía, ¿sí? Y reemplazo a su vez el épsilon por esa expresión que ya vimos antes, al reemplazarlo me queda esto que está acá. Esta intensidad que está aquí. Esto es lo más general. Hago un poquitito y paro acá y a ver, para no confundirlos demasiado. Alguien de ustedes me puede decir, pero ¿cómo? Si la clase pasada dijiste que la intensidad estaba dado una expresión así como esta. Sí, en ese caso porque no hemos hablado nada de absorción. En ese es el caso correspondiente a lo que es un plasma delgado. Pero ahora hemos considerado que hay absorción. Por eso que la intensidad ahora tiene esta expresión. Y fíjense a lo que llegamos con esta expresión. Mire. Si yo llamo, voy a llamar épsilon al hc sobre lambda cero por el épsilon prima. Y voy a llamar b a este cociente. O sea que este cociente es todo esto que está acá. ¿Sí? Bien. Por lo tanto la intensidad me queda representada de este modo. Este b lo van a encontrar a veces como la función fuente. Así se lo suele llamar, función fuente. Bien. Y miren qué lindo esto. Teníamos esto, ¿no es cierto? Bárbaro. ¿Qué pasa si la absorción es mucho menor que 1? Que es despreciable. Si la absorción es despreciable, entonces esto yo lo puedo desarrollar en serie. Si lo desarrollo en serie, el desarrollo de un exponencial, ustedes saben, es 1 más el término de la... Me quedaría 1 más k de lambda por L más los términos cuadráticos. El 1 se me cancela con este 1. Y fíjense, el desarrollo de esto me quedaría este k de lambda por L. Me quedo con el primer término. Este k de lambda por L se me anula. Recuerdan que el b es épsilon sobre k. Se me anula con esto y me queda esto que está acá. Esto, chicos, reemplazo por lo que es, ¿ven? Queda el épsilon y obtengo la fórmula que usamos ayer para determinar el plot de Volman. O sea, ¿vieron chicos? No les mentiré ayer, ¿eh? La fórmula es correcta, pero ¿qué quiere decir? Esta fórmula corresponde a un plasma delgado, es decir, donde yo pueda despreciar todo efecto de absorción. ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el k por L es mucho mayor que 1? Estamos viendo los dos extremos. Si el k por L es mucho mayor que 1, chicos, esto es muy grande, esto se me hace, bueno, se me hace cero prácticamente, esto me queda, b de lambda, y el b de lambda es esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, estamos en equilibrio termodinámico. ¿Qué significa? Que la relación entre estos NJ, NI, está dado por la ecuación de Goldman. Acá yo tengo la expresión para un NI, si la escribo para un NJ y hago el cociente, lo que voy a obtener, que es a I de lambda, y como me va a quedar acá NJ sobre E sub I, lo voy a reemplazar por el HNU. Despacito. Chicos, en definitiva, vamos por partes, miren lo que me quedó. Esta es la expresión del cuerpo negro. O sea, cuando yo tengo mucha absorción, una absorción muy grande, el espectro que me voy a obtener corresponde a la emisión de un cuerpo negro. Entonces, por un extremo tengo el cuerpo negro, por otro extremo tengo estas líneas, así, para plasmas delgados. Chicos, esto que está acá, de vuelta, esto, cuando hago este cociente, fíjense, cuando hago este cociente, ¿qué me va a quedar? Un E sub I menos un E sub J sobre KT. Esa diferencia, E sub I menos E sub J, postulado de Bohr, es igual a la energía del fotón, E sub I menos E sub J, HNU. ¿Cómo escribo ese NU? Y lo escribí como HC sobre lambda. Nada más. Así que vemos que la intensidad, chicos, depende, bueno, de qué tipo de plasma tengamos, ¿sí? Bien. Cuando este K no es despreciable, o sea, hay que tenerlo en cuenta, tenemos problemas de autoabsorción, ¿sí? Bien, ¿qué me causa la autoabsorción? Primera cosa, esta línea, esta lorenciana que está en negro, es una línea correspondiente a un plasma delgado, no está absorbida. Si esta línea fuese absorbida, podría aparecer, por ejemplo, como esta roja que está acá. Entonces, perdí, como ustedes pueden ver, intensidad de la línea. Si yo quiero hacer un plot de Volman con esta línea, voy a tener problemas porque la intensidad es menor. El punto me va a dar más bajo de lo que debería estar, ¿no es cierto? Recuerdan que en el punto vertical era el logaritmo de la intensidad sobre G por A. Pero, ¿qué otra cosa me causa? Si ustedes ven, el ancho mitad, ¿sí? Este que está acá, correspondiente a la roja, es más grande que este otro ancho mitad de aquí. Por lo tanto, el efecto este de, ¿cómo se dice? Rebanarle la punta a la lorenciana, ¿sí? Me hace que el ancho sea más grande. Y si el ancho es más grande, ¿qué me dice? ¿Yo qué calculo? Ah, que tengo una mayor densidad electrónica. Ustedes recuerdan que ayer, en base al ancho, con los coeficientes Stark, calculábamos la densidad electrónica. Entonces, yo le voy a errar en el plot de Volman, en la temperatura, o sea, me va a causar problemas, y me va a causar problemas a la hora de determinar la densidad electrónica. ¿De acuerdo? Bien. El K, esto, reemplazando aquí, por ejemplo, en el K, por la ecuación de Volman, lo reemplazo acá, chicos, el K aparece de esta forma. Y acá nos detenemos. Este gamma que está acá, es el ancho de la línea que uno mide, ¿sí? En este caso estamos hablando, bueno, de una lorenciana I. Fíjense qué parámetros tenemos acá, chicos. La probabilidad de transición a J-I, pero ojo, tenemos el nivel de energía E sub I, el nivel de energía inferior, este de acá abajo, no el superior, como el que va cuando uno ve una transición de una línea, es el inferior, o sea, ustedes tienen un espectro, dicen, tengo una línea, supónganse una línea cualquiera, de cualquier elemento, buscan en la tabla del NIST y dicen, uy, tiene una probabilidad de emisión espontánea alta, ¿sí? Y encima tiene el nivel inferior, recuerden, el nivel inferior, bajo, bajo, bueno, esto se les hace grande, o sea que van a tener autoabsorción, ¿sí? Ni hablar si estamos hablando de las líneas resonantes, las líneas resonantes, recuerdan, van a nivel fundamental, el nivel fundamental, el S-I es cero, acá yo tengo un uno, esto es máximo, ¿sí? Más aún, si ustedes a la línea la miden y ven que tiene un ancho angosto, con más razón todavía. Entonces, como tip, chicos, si a ustedes van a ver una línea y ustedes se preguntan, ¿estará absorbida o no? A simple vista no lo pueden saber, ¿por qué? Porque los dos perfiles son lorencianos, si ustedes ven esa línea roja, ¿ustedes qué van a ver? Un perfil lorenciano, todo, no pueden deducir nada de ahí. Pero, pero, si tienen en cuenta que dicen, ah, muy bien, tiene un A muy grande esto, y a su vez la línea es angosta, listo, la absorción aquí puede ser grande. Les cuento esto porque esto fue lo que nos dijo un referí, se ve que nos tocó siempre, porque la ley de Murphy es genial, ¿no es cierto? Nos tocó un referí que sí sabía. Y entonces, cuando mandamos el trabajo sobre líneas del tungsteno, claro, las líneas del tungsteno son líneas muy delgadas, ustedes las ven, son muy delgadas, son líneas que tienen los niveles de energía inferior muy bajos y tienen alta probabilidad de transición. Y el referí lo primero que dijo, acá hay que hacerle correcciones de autoabsorción, si no, no queremos que las líneas que ustedes, las intensidades que ustedes dicen, sean las correctas. Bueno, tuvimos que rehacer toda esa parte, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, chicos, para, como receta, recuerden esto, chicos, atención con niveles de energía bajos, no importa el superior, no importa el superior, el que importa es el bajo. Niveles de energía bajos, bueno, una alta densidad de partículas, también eso influye, y como es que se llama, y alta probabilidad de transición. Esas son cosas para tener en cuenta. Bien. Acá en la autoabsorción, de un modo para medirla, se la mide de este modo, con el coeficiente de autoabsorción. El coeficiente de autoabsorción está definida de este modo. La intensidad de la línea que uno mide, en I0, o sea, ojo, es la altura máxima, no el área, porque es justo en lambda 0, ¿ven? O sea, ustedes tienen esta línea, supónganse, miden su altura, miden su altura, y esta de abajo es la altura máxima de la línea según la curva de crecimiento. Ahora vamos a ver, es curve of growth. Tranqui, tranqui. No, don't worry, take it easy. ¿Qué quiero decir, chicos? Esto sería la altura que deberías tener si fuese ideal, si no hay absorción. Sí, bueno, ¿y cómo la sé esa línea? Bueno, ¿cómo determino esta curva, curva de crecimiento? Miren, chicos. Si yo hago lo siguiente, si yo tengo un elemento que está, ¿ven? Su concentración va aumentando, y veo la intensidad de una determinada línea, veo la intensidad de una determinada línea, se supone que esa línea debería seguir una línea recta, ¿no es así? Más, analito, lo que se llama mayor intensidad de línea, pero no da una línea recta. Por ejemplo, da una curva. ¿Por qué me da una curva? Acá, estamos viendo que se está absorbiendo por el camino, ¿no es así? Perfecto. Bien. Fíjense un detalle, chicos. En esta zona, en esta zona muy abajo, donde la concentración es muy poca, no puede haber fenómenos de absorción, porque no tengo tanto material, no tengo tantos átomos. Y si ustedes ven acá, ven, esta zona está ampliada, yo acá tengo una recta, ¿sí? Esta es la recta que me da esta pendiente y con la cual puedo decir cuánto debería ser la altura de mi línea. ¿No es así? Lo que pueden hacer, fíjense, cuando esta curva roja es experimental, si ustedes representan esta curva roja en un gráfico doble logaritmo, o sea, logaritmo aquí y logaritmo acá, fíjense, le da esta, le va a dar como dos rectas. Esta recta, de pendiente 1, que es la zona lineal, ¿no? Y esta otra, digamos que, mire, pendiente inferior, en un medio, significa que aquí ya hay absorción. Yo con esto puedo saber cuál es la concentración a la cual de ahí en adelante tengo problemas de absorción. ¿No es cierto? Por ejemplo, vean aquí. Una curva de crecimiento para la línea del cromo 425. Esta es la línea, ¿no? Bueno, hecha en doble logaritmo prácticamente ni se ve el corte, pero a otro tiempo, tomada la intensidad de la línea a otro tiempo y a distintas concentraciones, ven cómo se nota el cruce o aquí. Entonces, ustedes pueden decir, chicos, por ejemplo, en un trabajo, que de acuerdo a la curva de crecimiento, ¿no es cierto?, hasta esta concentración, bueno, el sistema se comporta en forma lineal y pueden despreciar los fenómenos de autoabsorción. O sea, tienen un justificativo para decir desprecio la autoabsorción. Ahora bien, a su vez, a su vez, esa ecuación que escribimos ahí la puedo representar de este modo, ¿ves? pero ya ahora, no en el lambda cero, no en la altura máxima, sino toda la intensidad de la línea, el área de la línea, lo que sería el área de las líneas, y fíjense que ese cociente de las áreas es el SA que habíamos visto, pero elevado a la beta, y este beta es un factor de 0,44. Ustedes saben que, bueno, ancho y altura en las lorencianas están relacionados y, bueno, de ahí sale ese 0,44. También se demuestra, y esto, guarda, que aquí es un poquito interesante, que el ancho de la línea que uno mide es el ancho de la línea teórica, como debería ser si no hay absorción, multiplicado por el SA a la menos alfa, y el alfa es menos 0,54. O sea, acá, si lo quieren, será esto elevado a la más 0,54. ¿Sí? ¿Y esto de qué me sirve? Esto está buenísimo, esta relación, porque yo fíjense, chicos, el D trasero, que es el ancho que debería tener, yo lo puedo calcular indirectamente a través del efecto Stark, porque si yo conozco o está conocido el coeficiente Stark de esa línea, lo multiplico por la densidad electrónica, bueno, el coeficiente Stark siempre hay que multiplicarlo por dos, por su definición, en definitiva, esto, yo puedo calcular cuánto debería ser el ancho de la línea si no tiene absorción, y este ancho es el que yo mido, al tener esto, chicos, en una cuenta elemental, saco el SA, si saco el SA, entonces, puedo corregir con ese SA, puedo corregir la intensidad de la línea, ¿ven? Obviamente, tengo esto, chicos, fíjense que es para cada línea, no es que yo tengo un SA y me sirve para todo el espectro, no, cada línea, porque voy a tener líneas que tienen un SA muy grande, o sea, perdón, el SA por su definición, fíjense, es un número adimensional que va desde 1 hasta 0, si esto vale 1, significa que lo que yo mido es igual a lo que debería ser si el plasma fuese delgado, quiere decir que no tengo autoabsorción, y a medida que voy hacia abajo y el máximo sería tener un valor 0, o cercano a 0, o sea, que tengo demasiada autoabsorción, o sea, es un parámetro que va de 1 a 0, pero está claro chicos, que aquí con esta fórmula yo puedo y como determino N, bueno, este, yo estoy haciendo mi experimento, tengo, puedo ver la línea H alfa si lo hice en aire, puedo ver líneas que tengan el coeficiente estar determinado, ¿sí? y del mismo elemento y en base a esas calcular la densidad electrónica, y acá ven, ven como es esto chicos, a ver, despacito, dijimos al principio si yo tengo autoabsorción uno de los efectos es que me ensancha en la línea y ustedes pueden decir, ah, pero, si tú dices que vas a tomar una línea del mismo elemento, por ejemplo, de la plata, porque tiene el coeficiente estar determinado, pero es una línea que puede estar ensanchada, ¿ah? pero yo también sé, veo de esa línea cuál es su nivel de energía inferior, cuánto es, veo su probabilidad de transición y en base a eso voy a decir, no, esta línea no puede estar autoabsorbida o si la dejo y busco otra, por ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre hay que andar buscando estas cositas. Bien, ahora fíjense, si yo puedo estimar el valor del K otro modo, porque, ven chicos, disculpen, esto no sé si lo acabamos de ver, la definición del SA, si hacemos el cociente de lo que es una línea absorbida, disculpen chicos, voy a ir un poco para atrás, por ejemplo, ven, esto es la intensidad que yo mido, ¿de acuerdo? Esta de acá abajo sería simplemente, como no hay absorción, sería simplemente el épsilon por L, ¿me siguen hasta ahí chicos o les hice mucho lío? Por ahí me faltó haber puesto, vamos despacito, miren, vamos, discúlpenme la desproligida, a ver, ¿dónde tengo? autoabsorción, acá, vamos para atrás, ¿cómo era una línea que no tiene absorción? Épsilon por L, recuerden por favor un segundito esto, bien, vamos, va a ser largo, acá, si yo aquí, chicos, tengo, hago este cociente, hago este cociente, ¿no es cierto? ¿qué me queda? ¿qué tendría que poner acá abajo? el épsilon por L, vamos, de vuelta, en la definición, acá, aquí abajo, aquí, ¿qué tendría que poner, chicos? El épsilon por L, acá arriba, ¿qué tendría que poner? Esta expresión que tengo acá, si hago ese cociente, los épsilon se me van, ¿qué me va a quedar abajo? K por L, ¿qué es lo que tengo? acá, ¿de acuerdo? Bien, entonces habíamos dicho que si yo puedo estimar el valor de K de lambda cero, si puedo saber cuánto vale esto, podría también determinar cuánto vale el S A, ¿no? Y entonces, lo que se hace es, este delta lambda cero, chicos, aquí aparecía, aquí aparecía el ancho de la línea, recuerden, este es el ancho que ustedes miran de la línea, función de partición, la puedo saber, necesitaría saber la temperatura, la temperatura, que puede ser más o menos una temperatura promedio, hago un plot de Bollman, veo cómo me da, veo el N cero, pero el N cero típico de un plasma es del orden de 10 a la 17, por ejemplo, electrones por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Esto, acá les muestro un caso que hicimos, miren, en el caso de la plata, nosotros vimos, teníamos una densidad electrónica alta y bueno, nos quedó 10 a la 18, la temperatura era del orden de un electrón Boll, esto lo pudimos medir y este N es el largo del plasma, el diámetro del plasma, le pusimos del orden de un milímetro y vimos que esta línea de 520 nanómetros de la plata, su K por L resultó ser de 0,05, o sea que es mucho menor que 1, o sea que esto fue un argumento para decir, miren che, esta línea no está autoabsorbida, ¿por qué? porque pudimos evaluar esto, ¿ven lo que me hace una línea autoabsorbida chicos? ¿qué dijimos? los niveles más bajos, ven que les subí, los niveles más bajos son los que más se absorben, ¿no es así? por lo tanto la intensidad más baja, si este baja mucho y este baja menos, puedo que este plot de Bollman me quede más o menos quizás un poco lineal, pero ¿qué problema voy a tener? me va a dar una temperatura mayor de la que es, ¿ven? porque tendría, no tendría una pendiente así tan pronunciada sino una pendiente menor, eso es problema de la autoabsorción. Bien, observen lo que serían estas gráficas del mismo trabajo, ¿no? cuando tenemos varios elementos, ¿sí? acá plata y oro ¿no? y cobre sus correspondientes plot de Bollman fíjense y no se hace la corrección por autoabsorción. Miren lo que tendrían todo este despiole de plum de puntos ¿qué temperatura tiene esa? ¿qué pueden decir? no pueden decir absolutamente nada y lo peor que pueden hacer es decir ah bueno mira por ejemplo estos dos puntos y este está más o menos en línea y esto y saco todos los demás eso es hacer una trampa alevosa ¿no es cierto? deberían ir presos los que hacen eso y los hay y los hay se quedan ¿por qué elegiste esas líneas? y porque me quedan bien eso es elemental bien otro fenómeno donde se puede ver si tenemos autoabsorción es lo que se llama el Brain Gene Ratio y el Brain Gene Ratio ocurre lo siguiente cuando tenemos un plasma del lado se me fue la rata ¿no? la intensidad del plasma como dijimos ven recuerdan la distribución de Bollman y acá le pusimos esta F para decir bueno todas las constantes las metemos todas allá adentro no importa no hace absolutamente nada si yo hago el cociente ven de dos líneas ven como me queda esta F obviamente se me va ven me queda que hoy chicos ven esto lo había reemplazado por el H acá arriba bueno me queda de esta expresión que tenemos acá ahora si yo tengo que este nivel es el mismo o es muy parecido entonces fíjense que estas dos transiciones ven que salen del mismo nivel superior ¿no? como estos dos son iguales esto se me hace cero esto me queda uno y me queda que la relación de las intensidades tiene que ser la relación de las probabilidades de emisión espontánea ¿no? bueno multiplicadas por estas que es la degeneración del nivel ¿no es así? ustedes en la página del NIS le pueden pedir de la línea el valor G sub K o les puede dar todo ya directamente multiplicado el A sub K el A sub J por el G sub J se lo da todo como ustedes quieran bien entonces ustedes dicen bueno esto es muy bueno en el hecho de decir si yo conozco la probabilidad de transición de esta línea a través de este cociente determino la probabilidad de transición de la otra línea y determinar probabilidad de transición chicos es es una cosa importante es muy es muy requerido tener ese parámetro de las líneas ¿no es cierto? es muy buscado ustedes se pueden ver que hay muchos trabajos de LIPS lo que sea de donde es determinación de probabilidad de transición de líneas del plomo ese que nosotros presentamos del tusteno era determinación de probabilidad de transición en el tusteno y por supuesto ahí sí claro las intensidades tenían que estar bien medidas bueno pero ¿qué ocurre acá? miren esto que está acá es lo que debería dar con dos estas son dos líneas que tenemos acá del plomo uno la tres setenta y tres y la quinientos que parten del mismo nivel superior esto es lo que debería dar si usamos esta fórmula pero ¿qué nos da? ¿qué nos dio? esto otra vez ¿y qué pasó acá? bueno chicos varias cosas esta línea ¿a dónde va? supónganse va hacia abajo ¿ven? esta es una línea de corta longitud de onda por lo tanto la diferencia de nivel es grande y si el nivel inferior es chiquito ¿qué dijimos? tenemos problemas de absorción si me disminuye una intensidad bueno este cociente se me va más para arriba o más puede ir para abajo depende donde tenga el problema o sea que un modo de observar si yo tengo absorción en las líneas es ver si comparar la línea que yo estoy usando compararla con otra línea hay que ver si por ahí lo tiene genera así que salga del mismo nivel o de un nivel muy cercano de manera tal de poder hacer cero esto o bueno la última porque si no hacen cero esto chicos van a tener que calcular la temperatura ese es el problema pero de un nivel muy cercano muy parecido que esto se anule y hacer ese y que esta otra línea tenga un nivel inferior lo más alto posible es un truquito si ustedes justo encontraron eso les sirve como argumento y ven que el cociente concuerda con este cociente de las probabilidades de transición entonces ahí ustedes van a poder decir que la línea no está absorbida de acuerdo chicos un método para mirar es el de doble pasada este trabajo está muy bueno de homeneto y que como es bueno fíjense simplemente es un láser produce el plasma no es cierto bueno ese plasma va a un espectrógrafo no la ICCD pero acá tiene un espejo y tiene como el optical shutter no o sea algo que se puede abrir y se puede cerrar entonces yo saco un espectro con esto acá cerrado lo único que voy a tener es la luz de este plasma que es con esta con esta lente concentrada dentro del espectrógrafo pero si yo abro este shutter la luz que fue al espejo y volvió también vuelve a pasar por el plasma entonces esa luz tiene una doble pasada por el plasma por lo tanto si una línea está absorbida cuando se superpongan las dos los dos aces se va a notar mucho más la diferencia es un modo como para ver inmediatamente cuáles son las que están absorbidas y no digamos un un truquito bien y fíjense vamos a comentar esto y los dejo descansar cinco minutos miren cómo va recordemos el SA1 es no tengo autoabsorción ¿no es cierto? el SA0 está totalmente absorbido bueno fíjense en función de la energía del láser por ejemplo para estas líneas de aluminio estas líneas son las transiciones fundamentales van al nivel fundamental entonces obviamente son líneas recontra absorbidas arrancamos con la energía de un láser de 100 mJ más o menos ¿ven? coeficiente de autoabsorción muy bajo pero a medida que subimos la energía del láser se hacen cada vez menos menos este autoabsorbidas y acá chicos hay una física metida acá adentro impresionante primera pregunta a ver ¿qué se les ocurre? digan ¿por qué pasó eso? ¿qué puede pasar? ¿por qué? si yo aumento la energía del láser este se me disminuye la autoabsorción el que diga algo tiene un 10 y no rinde final bueno chicos a ver una de las cosas que puede pasar es lo siguiente ¿qué pasa si yo aumento la energía del láser? lo que yo estoy aumentando también es la temperatura si aumento la temperatura es mayor la cantidad de átomos que van a pasar al estado ionizado por lo tanto me van a quedar menos átomos en el estado neutro y por lo tanto menos átomos que puedan absorber ¿se dan cuenta? esa es una segundo si la energía del láser es muy grande encima de que yo tengo una baja cantidad de átomos porque la mayoría se me fueron al aluminio 2 encima por la energía del láser el plasma está muy expandido la distancia entre los átomos de aluminio es grande y es como se dice es un plasma de tipo diluido no hay fenómenos tampoco de absorción ¿se dan cuenta cuántas cosas están viniendo acá? fíjense con la presión del aire a medida en kilopascales a medida que voy disminuyendo la presión fíjense como ¡tac! tiene ese comportamiento que no es lineal nada pero ¡tac! sube de este modo ¿no? aquí tiene prácticamente un plató que va desde esta presión a esta otra la auto absorción es la misma pero de golpe ¡tac! así ¿qué ocurre chicos? cuando la presión es muy baja ustedes hacen un plasma el plasma se expande de vuelta y tenemos un plasma de tipo diluido ¿no es cierto? para que haya absorción la absorción es un fenómeno si vamos al caso probabilístico el fotón que sale se tiene que encontrar de frente un átomo que esté en el estado nivel inferior para que sea absorbido si yo tengo un átomo muy diluido un plasma muy diluido el fotón viaja viaja y no encuentra nadie que lo absorba ¿se dan cuenta? bueno y eso es lo que me pasa si yo tengo baja presión de gas al no tener nadie que me absorba bueno no tengo fenómenos de auto absorción con esto justifico bueno les dejo cinco minutos de rescreo un ratito antes y seguimos ahora dentro un ratito con estos otros gráficos vamos a tratar de hacérselo corto y bueno sin embargo chicos estas gráficas que ustedes tienen acá fueron sacadas obviamente de trabajos que han sido publicados y ustedes vean aquí bueno aquí acá ponen directamente el SA la escala va de 0 a 1 ¿no es cierto? 1 no hay absorción 0 totalmente esta otra escala fíjense 1 menos SA por 100 ¿qué quiere decir? que si esto me da un 100% quiere decir totalmente absorbido o sea este es el porcentaje de absorción visto para decir de algún modo ¿no es cierto? como está definido y fíjense que estas gráficas correspondientes al magnesio 1 magnesio 2 ¿no? estas son estas líneas ¿sí? en función de la irradiancia que es digamos estar obviamente relacionado también con la energía del láser fíjense fíjense que tiene un comportamiento aquí completamente distinto la absorción de estas líneas del 2 aumenta mientras que las líneas del 1 que es esta de magnesio 1 disminuye ¿qué habíamos dicho chicos? hoy ¿por qué puede pasar esto? si aumentamos la irradiancia que estamos aumentando el número de átomos que están en el estado ionizado ¿no es cierto? o sea aumentamos el número de magnesio ionizado entonces si yo tengo cada vez más magnesio ionizado por lo tanto voy a tener mayor absorción quiere decir que esta gráfica que yo tengo acá que ve que son las que corresponden a las dos líneas ionizadas es correcto esto me está hablando del fenómeno que yo tengo que estoy perdiendo magnesio 1 y estoy formando mucho magnesio 2 tengo problemas de absorción en el magnesio 2 y fíjense el magnesio 1 obviamente como empieza también a decaer ¿por qué decae? obviamente porque hay menos especies de magnesio 1 se me fueron digamos se me están yendo todas al estado superior ¿pero eso está en cierto tiempo? sí 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 cuando uno hace este análisis por ejemplo se tiene que parar porque como estamos midiendo intensidades ¿no es cierto? se tiene que parar en un determinado instante y ver cómo es vamos a suponer a un microsegundo las intensidades en función de la irradiancia o la energía del láser sí sí obviamente sí a ver si tengo aquí acá aquí tengo estas son un poco más fíjense estas chicos esta bueno fue sacada por nosotros y tal está acá fíjense esta es con respecto al tiempo por ejemplo vamos despacito estas líneas que están acá en función fíjense 60 mJ de descarga en función del delay de tiempo entre el breakdown ¿no es cierto? y de donde se tomaba la intensidad fíjense ustedes que estas líneas tanto tomado a 60 como a 120 mJ de descarga mantuvieron creo que se trata de la línea acá está es la línea 346 del manganeso esa línea ¿recuerdó? fíjense que se mantiene esa línea siempre en uno ¿qué quiere decir? no está absorbida esa línea pero vean este fenómeno esto de acá abajo corresponde al espectro de la línea que ahí dice 60 más 60 esto es un doble pulso es esa técnica de disparar y menos del microsegundo disparar el segundo pulso y tenemos esta situación ¿qué pasó acá? bueno aquí pasó chicos para hacer una tesis doctoral porque un primer momento el segundo pulso ¿qué trae? un delay ¿qué encuentra? un shielding recuerdan el shielding del plasma entonces ya el efecto ya no le estoy dando con ¿cómo se llama? con 60 más 60 ya no es 120 la energía que yo le estoy dando sino que depende del shielding y otro detalle fíjense con el tiempo a medida que va pasando el tiempo eso lo vamos a mostrar mañana en un trabajo que hicimos con Mayos y Tlali ¿sí? cuando hay diferencias entre un plasma y otro ese shielding ¿cómo afecta? ¿no es cierto? porque aquí chicos es como que yo le estoy dando tiempo a que el plasma esté bien formado por el primer pulso y cuando llega al segundo prácticamente lo encuentra muy opaco ¿sí? bueno luego más adelante en el tiempo esto disminuye bueno habrá que analizar ver por qué pueden pasar esas cosas simplemente chicos fíjense aquí con esta otra línea la 348 fíjense lo que hace que increíble si yo doy de a un solo pulso pero si doy el doble pulso chicos entonces ven esto a mí es lo que me gusta de la Lips es decir toda esta física que tiene metida dentro ¿no? todo lo que podemos indagar porque uno dice Lips simplemente para ver qué sé yo cuánto de hierro y cuánto de manganeso tiene esta muestra sí sirve para eso pero sirve para muchísimo más porque es una técnica espectroscópica y la espectroscopía es un campo extremadamente vasto recuerden chicos que cuando ustedes están mirando un espectro ustedes están mirando qué electrón saltó de qué órbita a qué órbita ustedes están haciendo realmente física atómica se están metiendo dentro del átomo ¿sí? no es solamente para decir qué tiene esta muestra estoy viendo todas las características parámetros de un átomo cómo funciona cómo es la física dentro de un átomo ¿sí? eso es lo importante de todo esto que podemos sacar aquí y esto por ejemplo fíjense el coeficiente chicos cómo decae el coeficiente en función del tiempo al cual yo tomo el este el espectro ¿ven? líneas del aluminio que al principio no tengo digamos no hay este ¿cómo se llaman? prácticamente absorbidas y a medida que bajo ¿qué pasó acá en este experimento chicos? estas líneas son resonantes uno tiene que pensar bueno guarda deben estar muy absorbidas sí pero estas líneas fueron hechas este plasma fue hecho a muy alta con muy alta energía de hecho fíjense que es un plasma que dura 18 tengo acá 17 18 microsegundos es porque le han dado un saque terrible para que dure tanto tiempo por eso si yo le doy mucha energía muchos átomos se me fueron actualizados tengo poco no tengo absorción me da uno pero ¿qué pasa a medida que pasa el tiempo chicos? los iones se recombinan vuelvo a tener población que está átomos que están en ese nivel fundamental o en el nivel de abajo y entonces ahí sí vuelvo a recuperar esa capacidad de absorción y por eso veo que el coeficiente de absorción ven como baja o sea que tengo aquí a tiempos largos como se absorbe esto que ustedes tienen acá chicos son con líneas de plata fíjense que estas líneas de plata la 520 que está 546 447 que está acá les da prácticamente uno ¿sí? acá lo que hicimos el cociente entre la el coeficiente de absorción a un tiempo t con respecto al t0 ¿no es cierto? es decir no dimos un valor absoluto sino un valor relativo a un determinado instante fuimos por comparación de las intensidades de las líneas y entonces fíjense como este se mantiene constante este S A para estas líneas mientras que estas dos son las líneas resonantes de la plata y son las líneas resonantes y a medida que aumenta el tiempo más mucho mayor es la absorción de las mismas o sea otro puntito para agregar ¿se acuerdan? dijimos bajo nivel inferior dijimos alta probabilidad de transición son cosas que aumentan línea angosta y también por último tiempo largo de vida si yo la mido en tiempo largo bueno la absorción es es total sí también incluye el propio alto de el curso porque cuando tú tienes un curso con el 10 nanos los primeros que existan y te llevan a nivel necesitado y los que vienen desde atrás en el mismo curso se ven chileados apatallado por el el ancho del pulso exactamente exactamente muy bueno eso después te pago afuera arreglamos ¿qué pasa chicos? acabo de decir mayo hay una muchísima diferencia si ustedes hacen lips la misma energía pero en diferentes con diferentes tiempos ¿no es cierto? todo debido a qué todo debido a ese plasma shielding recuerden que el plasma shielding es debido a todos esos electrones libres que tenemos viene una onda electromagnética esos vibran con la onda electromagnética y radian para todos lados es decir esa energía que le está llegando la están mandando para otros lados menos para el plasma es como una suerte de coraza ustedes saben chicos que si queremos uno emite una onda electromagnética para queremos hablar con Japón ¿no? y las ondas ¿se acuerdan chicos? las ondas largas rebotaban de la atmósfera se decía rebotaban en la atmósfera y podían llegar a distancias muy largas en cambio las de longitudes de ondas cortas atravesaban la atmósfera y podían comunicarse así con los satélites ¿esto qué es chicos? porque la atmósfera es un plasma fuera de la atmósfera tenemos muchas cargas libres ¿no es cierto? en la ionósfera justamente y bueno si no le damos en la frecuencia suficiente ¿no? eso actúa como una suerte de espejo es lo que nos pasa con el caso de de los plasmas ¿no? que no solamente que no solamente para los fenómenos de Schilding importa el tiempo de duración sino también la longitud de onda son muchos imagínense que si yo estoy haciendo un breakdown con un láser de femtosegundos no hay Schilding que valga que el átomo ni se enteró cuando pasó el pulso 10 a la menos 15 le arrancó electrones y dice pues pues ¿qué pasó? y quedaron ahí quedó pelado con todos los electrones ahí dando vuelta sin energía cinética prácticamente porque no es un proceso térmico dijimos es un proceso de tipo colombiano así que ven chicos en el proceso de breakdown todo esto hay una física metida ahí adentro que se traduce luego en el espectro cuando ustedes analizan el espectro del y acá miren esto es un trabajito que acabamos de hacer pues nos dio mucha alegría esto es un fenómeno muy común digamos común no tan común común fundamentalmente con las líneas resonantes este fenómeno se llama el self reversal y se observa por ejemplo aquí se observó en plata esto se observa por ejemplo en aluminio se ha observado en calcio en varios elementos se suele observar ¿cómo se caracteriza? el self reversal fíjense es un como un tajo ¿no? un corte que sufre la línea fíjense esta es la línea 328 y esta es la 338 estas son dos líneas resonantes de la plata obviamente chicos por ser resonantes las tiene toda para ser recontra autoabsorbidas bien pero fíjense uno dice ¿cómo están cortadas estas líneas? porque mira este tajo como quien dice no está en medio esto que ustedes están viendo acá chicos esto está tomado por ejemplo a 0.3 microsegundos después del breakdown 0.4 0.5 1 2 3 a distintos tiempos ¿ven? por eso la intensidad de la línea cada vez es menor ¿de acuerdo? pero si ustedes ven aquí en las chiquititas ese tajo sí está en el medio mientras que aquí no ¿por qué? ¿qué habíamos visto cuando vimos el ancho stark? que las líneas sean encima que se se ensanchan se corren había el shift ¿se acuerdan del D? entonces lo que ocurre es que aquí en los primeros en los primeros espectros que yo tengo una alta densidad de electrones tengo la línea está corrida por eso le pega acá ¿no es cierto? si yo quiero saber cuál es la longitud de onda ahora se van a dar cuenta de la línea perfectamente ¿qué tengo que hacer? medir ahí justo en ese piquito ahí ese es el lambda 0 perfecto de la línea sin corrimientos ¿sí? sin corrimientos bien el ser reversa se produce por lo siguiente miren nosotros tenemos el plasma ¿sí? el plasma vamos a poner caliente en el centro ¿sí? y a medida que vamos hacia la periferia más frío ¿sí? ahora bien en el centro en el centro se produce bueno la emisión del espectro porque tenemos todos en el nivel superior que decaen emiten el fotón al caer estos electrones se emite el fotón pero cuando estos fotones fíjense atraviesan la capa externa cuando atraviesan la capa externa la capa externa tiene tiene que estar fría en la capa externa tengo que encontrar átomos de plata fríos ¿qué quiere decir fríos? átomos de plata que están en el nivel fundamental abajo ¿no es cierto? no solamente tengo que encontrar átomos en esas condiciones sino también que tengo que encontrar átomos quietos como quietos ¿qué quiere decir con quietos? que no tengan mucha energía cinética porque ustedes recuerdan chicos el ensanchamiento Doppler ¿eh? por velocidad si yo tengo un átomo que está en el nivel fundamental bajo pero ese átomo se está moviendo con mucha velocidad entonces tiene todo un rango de frecuencias para absorber ¿está claro? en cambio en cambio si está quieto solamente absorbe digamos esa nu sub cero ¿está claro chicos? piensen en esto yo tengo el átomo absorbe una nu sub cero pero si el átomo va hacia allá ¿no? y allá hay una fuente emisora el átomo el átomo va a absorber esa nu sub cero más multiplicada por el término uno más v sobre c entonces va a absorber una frecuencia más alta si en cambio viene para acá absorbe una frecuencia más baja si tengo un montón de átomos que algunos van para allá para allá para allá cuando veo el resultado total ¿qué tengo? una línea de absorción ancha porque algunos absorbieron tirando más hacia el azul otro más hacia el rojo pero si están todos quietitos están todos absorbiendo en esa frecuencia y por lo tanto ¿qué pasa? si todos estos átomos están quietitos cuando la luz pase por acá ¡tac! es absorbida ¿sí? y ahí tengo el fenómeno de autoabsorción del ser conocido como el ser reversal ¿sí? ahora bien este ser reversal ¿cómo lo podría eliminar? ¿qué creen ustedes? vamos se sortea tenemos que hacer sorteos ¿sí? ¿hay algo de sorteo aquí? ¿qué quiere decir? a ver chicos yo tengo que tener como dijimos afuera en esa coraza átomos fríos yo este me quiero adelantar porque este trabajo lo íbamos a mostrar mañana pero bueno me puedo adelantar un poco ¿no? lo que le vamos a mostrar mañana que aquí tiene un efecto muy importante muy importante es la onda de choque que se hace cuando se hace un plasma cuando se hace un plasma hay una expansión violenta el aire el medio circundante se comprime generando lo que llamamos una onda de choque esa onda de choque vamos a demostrarle mañana que es la responsable de generarme esos átomos fríos que yo tengo alrededor porque si no tengo esos átomos fríos no tengo este fenómeno de ser reversa por lo tanto si yo quiero eliminar el ser reversa bueno uno de los modos que podría ser y variar la presión del gas si yo vario la presión ya no es como que se expande más podría cambiar esas condiciones o cambiar o cambiar el medio circundante que eso fue la frutilla del postre del trabajito la cosita del medio circundante bien nuestro nuestra idea ahora es con mayo por eso es un poco estoy aquí es ver si seguimos continuamos con este trabajo ¿no? cambiando medios circundantes longitudes de onda cambiándole otros parámetros para poder analizar la física del proceso esto del ser si decime si yo pensaba en este fenómeno de los 10 cuando hay mucha presión hay un día de este fenómeno de los 10 de red o sea lo que es la frutilla que está en los 10 que está no combinado de los 10 hasta ahí por ejemplo podría ser más debido a que hay un sí 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 seguro seguro que tienes autoabsorción seguro seguro cel reversal habría que ver si lo tienes además hay un detalle importante que el cel reversal también depende por ahí muchísimo de las condiciones experimentales puedes decir recién lo vi al cel reversal ¿qué pasó? ahora algo cambió un poquitito no lo veo más ¿viste? o quizás porque antes lo veías si estabas tomando por ejemplo el centro del plasma ahora estás tomando otra zona y voy a decir bueno ahora no lo veo más esto que vos decís Betty habría que habría que probarlo la verdad que no yo personalmente no creo lo que estoy seguro es que seguro tienes autoabsorción no sé si ser reversa pero por ahí se puede dar no lo sé y esto chicos esto es la probabilidad de transición leaves hay muchos trabajos en leaves que se han dedicado a la determinación de probabilidades de transición bien ¿cómo hacemos esto? imagínense vamos a decirlo así bien en bruto si yo me puedo construir un plot de Boltzmann ¿recuerdan chicos? yo tengo la intensidad que estaba dando por esto ¿no es cierto? pasaba este G por A aquí abajo tomaba el logaritmo que era lo que graficaba aquí lo representaba en función del nivel de energía superior guarda que este es el nivel de energía superior de la línea ¿no es cierto? entonces cuando hacía esta gráfica estos pares ordenados X y Y me generaban toda esta recta que es la que puedo escribir de este modo donde el M la pendiente era 1 sobre esta T ¿no es cierto? que uno medía la pendiente y sacaba cuánto era la temperatura del plasma ¿se acuerdan? y con esto cuando uno veía en cero bueno sacaba la concentración de la muestra el calibration free pero la cuestión es bien si yo tengo un plot de Boltzmann bien hecho todas las líneas veo que puse ahí pegan muy bien y tengo una línea que no tiene plot de Boltzmann no tiene ¿cómo se llama? la probabilidad de transición determinada bueno ¿qué hago? digo bueno muy simple chicos ¿cuánto debería pero si de esa línea conozco el nivel de energía superior conozco esto digo bueno chicos a ver ¿cuánto debería valer A sub-Ki para que caiga sobre la sobre la línea? cuando encuentre este punto ese A-Ki esa sería la probabilidad de transición ese es el mecanismo ¿sí? bueno así contado con los dedos pero wait a moment ¿qué quiere decir? esperemos un momento bien primero ¿quién me garantiza que esa línea que yo estoy midiendo es única? que no es una superposición de líneas entonces eso indica que yo tengo que ir a las tablas del NIST ver todas las líneas que pueden haber cerca ver si puede ser una superposición o no analizar el perfil de la línea analizar el perfil de la línea porque cuando están superpuestas con otra línea lo más probable es que tengan un perfil asimétrico asimétrico es decir pongan dos lorencianas ¿no es cierto? una más chiquita que la otra y córranla un como dicen un chirris ¿cómo les va a quedar? y para el lado que se corrió un poco más deformada es una línea asimétrica línea asimétrica paremos las máquinas porque aquí algo está pasando no es así es una línea en ese caso que no no va a servir ¿sí? a no ser que justo justo cosa que bueno ya tendría que que tengan dos líneas la misma longitud de onda la misma intensidad bueno ya es demasiado pero bueno pero si chicos primero implica un análisis muy profundo de la línea porque si no ustedes están asignando una probabilidad de transición a algo que obviamente no lo tiene segundo recuerden para poder hacer esto ustedes tienen que tener una calibración muy buena de las intensidades recuerden que esto es intensidad ¿sí? pero sus espectrógrafos sus ICCD dependen de la longitud de onda la señal la respuesta que les da dependen de la longitud de onda ¿es así? por lo tanto si no eso no lo tienen bien corregido ustedes van a tener mal este plot y por lo tanto van a asignar mal este la la probabilidad de transición ¿sí? bien otra otra cosa que si se puede hacer cuando uno tiene un plot de este un plot de Boltman es decir bueno a ver yo tengo una línea desconocida no sé cuánto vale esta línea no le conozco a la línea no le conozco la probabilidad de transición ni tampoco le conozco la energía del nivel superior prácticamente no estoy conociendo nada pero yo sé que el nivel superior no puede exceder de tales valores porque me llegó con lo que se llama el límite de ionización ¿no es así? si yo veo que si esa línea es intensa por comparación con otras líneas yo puedo decir bueno tiene una probabilidad de transición que debería ser del orden de 10 a la 7 10 a la 8 ¿sí? puedo asignarle a priori un valor si yo agrego esos valores más o menos ¿dónde me da el punto? ¿sí? eso a mí me sirve para decir bueno muy bien esta línea pertenece así de una pertenece a tal especie ionizada o tal especie neutra porque cae puede caer dentro de su plot de Boltmann si no digamos la tengo que desechar nosotros este mecanismo ¿no es cierto? cuando hacíamos ahora al revés a través de la espectroscopía clasificábamos una línea eso ¿qué quiere decir? que nosotros decíamos teníamos los niveles de energía y decíamos ah mira esta línea puede caer de aquí a aquí a este nivel entra bien tiene esta diferencia ¿puede ser este su nivel de energía superior? bueno si nosotros decíamos que supongase 8 debía ser su nivel de energía debería tener una probabilidad de transición por ahí nos daba 10 a la 11 no 10 a la 11 es una línea terrorífica y era una línea débil no nos permitía como herramienta para quitarla ¿no es cierto? siempre trabajando con estas cosas siempre uno como quien dice se la puede rebuscar por último chicos y para no saturarnos más entonces dijimos las condiciones que cuidado cuando tenemos un espectro tenemos como un fantasma detrás que es la autoabsorción ¿sí? que si su nivel de energía inferior es bajo si la probabilidad de transición es alta si el tiempo al cual fue registrar el espectro es grande bueno esas son causas que dan una una autoabsorción elevada ¿no es cierto? y hemos visto que hay mecanismos que se puede corregir ¿no es cierto? si podemos determinar el coeficiente de autoabsorción se puede se puede corregir y esto chicos que les acabo de decir por ejemplo es una linda técnica para determinar probabilidad de transición pero les vuelvo a decir aquí ustedes tienen que asegurar al referi de que sus líneas no tienen absorción o si la tienen han sido este como se dice han sido corregidas y por eso lo pueden si fueron corregidas dice porque mira conozco la densidad electrónica conozco el coeficiente start por lo tanto conozco cual debería ser el ancho que debería tener la línea con ese ancho miro el ancho de la línea hago el cociente tengo el SA puedo corregir las intensidades y estamos todos felices y contentos y el referi lo más lindo no nos puede decir nada eso es lo más importante de todo este así que bueno aquí quedaría la expresión lo que queda para este como quedaría la esa la probabilidad de transición aquí aquí ven este trabajo chicos ven para este corregir compensar esto yo les recomiendo chicos guardenlo o si seguramente ya lo conocen algunos esto es un poco la biblia esto es la biblia de este los problemas de absorción chicos bueno esto fue esta vez fue malo pero corto no se pueden quejar porque ya más o menos ya terminé la diapositiva todas las preguntas que ustedes quieran si si la respuesta encantado se las digo y si no la sé les miento si diga cuando tú decías que cuando tienen dos líneas que están casi supropuestas que es una mala suerte que se superponga después con con la intensidad una cosa es bueno creer el corrimiento no está simétrica no es lo que está simétrico seguramente tiene dos líneas pero otra cosa que que puedes hacer para discriminar es ver la variación en tiempo por ejemplo con Georgina estuvimos estuvimos viendo muestras de suelo el suelo tiene hierro y carbono y justo hay una línea la línea más 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 intensa de carbono es 2249 y el hierro tiene algo igual entonces vos lo ves y 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 lo ves pero si haces estudios de fotografía resuelta el hierro el hierro se mueve mucho más rápido y se queda muy bueno muy bueno eso fijate un detalle las técnicas que tiene chico voy a dejar un poquito este barbijo estamos lejos no lo que dice mayo si ustedes tienen ese resultado experimental ustedes van a tener dos líneas y ustedes van a decir esta línea tiene una longitud de onda de tanto y esta otra de tanto ya saben que ese eso que están viendo está conformado por dos líneas entonces para saber las intensidades en todos los instantes ustedes se van por ejemplo en los primeros instantes que vos decís no veo nada porque están muy superpuestas pero sabés que hay dos líneas entonces programas por ejemplo como el origin es el que yo uso porque lo amo el origin 6 nada que origin 10 no el 6 eso es el caballito de batalla el 10 viene con demasiado chiche que me pierdo este el 6 tiene todo le puedo decir que me presente que me forme ese perfil con dos lorencianas separadas por tal longitud de tal pico y tal pico yo le puedo decir donde quiero los picos y entonces el origin me va a generar dos lorencianas cuya suma es lo que veo y ahí tengo las intensidades individuales de cada línea lo puedo sacar de ese modo pero gracias a que yo ya sé cuál es la diferencia si no sé esa diferencia como decíamos a veces las máquinas son estúpidas lo que a ellas les parece no es así si si dime Rosalba no es así que cuando dice la fuerza significa que nos están viendo un instante de 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 un instante bremsstrahl 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 hay muchos hay muchos que no es así pero bueno pero bueno entonces típicamente casi todas las cosas de ti aparte tenemos que hacer a partir de medio de un segundo también porque antes no si antes trajo doce muestras de suelo y entonces algunas aparecieron alegras o sea casi no tenía carbón y otras bien negra entonces recibimos estudiamos estudiamos la fuerza de la mercancía que continuamos la intensidad del carbón la regalena la chiquita la de nada y las otras intensidades de carbón nosotros teníamos una resta presiosa de concentración lo medimos con el TOC el TOC es una técnica para que los más que medían la cantidad de CO2 de sesión y entonces acá tenemos el TOC y medimos y la resta nos quedaba perfecto porque hayamos con una constante de R diferente a era muy 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 pero cuando hicimos un tiempo después ya a dos segundos que ya la línea de que no estaba la constante la resta se casaba mucho más al que es importante también hacer el estudio temporal de la línea para estar feliz o sea si no hay información en este caso lo sirvió para no lo llegamos a publicar en el caso de que estaba ahí y se iba a volver pero algo vio y se fue el tío a hacer la otra cosa pero por supuesto lo que se ha conocido un par de años después salió un claro bueno lo que es importante el su temporal dice dime sí también también sí 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 en realidad el origen lo que hace es una deconvolución no es cierto sí lo que sí chicos en definitiva pero claro si ustedes pueden registrar el espectro desde los 200 hasta los 900 nanómetros por ejemplo todo el espectro que generalmente en LIPS se utiliza con todas las concentraciones o sea registran ese espectro con una concentración del 1% 2 5 10 ¿no? entonces ustedes van a poder levantar las curvas de calibración para cada una de las líneas que tengan en el espectro entonces ahí sí chicos no tienen problema porque con la curva de calibración tienen el SA ¿no es cierto? el coeficiente de de autoabsorción y pueden corregir las líneas pero pero bueno hay que tener toda esa información y no solamente como decíamos como decíamos recién en mayo miren cuánta cantidad de información sería lo ideal tener o disponer para que uno dice yo la autoabsorción no me preocupa deberían tener entonces todo el espectro de punta a punta en todas las concentraciones bueno todas las concentraciones digamos o sea 1 5 10 15 20% ¿no? de la concentración este del elemento en un soluto como se llama ¿no? y luego eso sacado a diferentes tiempos entonces uno puede levantar una curva de crecimiento ¿no es cierto? a un instante otro instante y para todas las líneas pero imagínense cuánta información implica eso cuántos espectros ¿no? para tener ahí guardados pero bueno con eso si ustedes tienen eso ya no tienen más no tienen más problemas de autoabsorción si pero a ver me decías no dime si ¿hay alguna técnica en la que se puede ampliar un tren de pulsos y generar algo aquí como un espectro con necesidades por medio? mira las técnicas con tren de pulsos muy cercanos son generalmente cuando se utilizan por ejemplo un láser de femtosegundo es un láser que tira del orden de mil pulsos más o menos el que teníamos allá en el shop es de mil pulsos por segundo pero ¿qué pasa? como es tan cortito ese láser en la duración el segundo pulso que viene detrás ni se entera prácticamente no es afectado digamos porque ya el proceso pasó no es un proceso en ese caso no es un proceso térmico y entonces si puedes utilizar un tren de pulso porque por ejemplo en ese caso tú lo que estás haciendo más que nada es un micro maquinado porque estás horadando por ejemplo o estás teniendo una fuente luminosa que es porque es el pulsito ese de down tiene una luz muy chiquita pero como la estás repitiendo mil veces por segundo la dejas como constante en el tiempo entonces las puedes medir bien con un espectrómetro ¿no es cierto? si tienes un solo pulsito es muy poca luz es muy difícil verlo si puedes usar tranquilamente ahí un un tren de pulso pero cuando el pulso ya te digo es muy corto con un láser el efecto este el efecto shielding te va a molestar pero pero muchísimo muchísimo dime el spot que hace del láser depende de la longitud de onda ¿no es cierto? eso como decíamos es muy artesanal depende de la calidad de las que tú tengas la calidad de las o sea si tú miras el haz la distribución de energía si es correctamente una gaussiana o es una gaussiana media deformada ¿no es cierto? el spot del orden del orden se puede decir que es un spot de digamos 100 micrones 100 micrones cuadrados 200 micrones cuadrados de ese de ese orden digamos un spot digamos de un diámetro de ¿cuánto le podemos decir? medio medio milímetro de diámetro o un cuarto milímetro de diámetro esos son los spots que podés lograr si sacas la cuenta esa energía en esa superficie pequeña vas a ver que la densidad de energía es muy muy alta ¿no es cierto? como dijimos ese problema del orden de 10 a la 14 ¿no es cierto? ¿para aumentar la frecuencia podría haber más de no no porque acordate la cintura del haz eso te lo dicta la longitud de onda la lente y la cintura lo máximo es esa expresión teórica que estaba ahí eso es lo más angostito después de ahí para este se ensancha si por favor está bien quiere saber física bárbaro dos barras dos barras de neodimio se excitaban 6 microsegundos entre los dos entre los dos y más o menos pulso máximo que puedan llegar creo que a 100 milisubil por barra hubo una hubo una empresa que le dio a él la representación y entonces empezó a tratar de hacer trabajo de doble pulso ¿viste? como para que se venda ¿no? y está bien 6 microsegundos sí, sí, sí hasta o sea era regulable hasta 6 microsegundos podía separar los pulsos viste sí, porque 3 de pulso con estos grandes son 100 milisubil o sea cuando llegan otros pulsos ya están muertos es solo por el de 30 segundos sí claro pero obviamente con del orden de microsegundos el segundo pulso sí se encuentra con el plasma producido por el primero y ahí si como se se vio en la curva ¿no? pero ya no hay 3 en el punto claro si lo puedes hacer por el objetivo con el sur el A lo partimos o sea lo reflejamos la pista hacia la venda hacia la relación la otra mitad la pasamos por el centro que le hacemos un nivel óptico después la luz recorre 3 nanosegundos 3 metros en 10 nanosegundos entonces si el tiempo no sucede llegamos a las diferencias podemos hacer diferencias de nanosegundos ópticamente y bueno en el caso de los 3 metros que tenemos varios láseres los podemos sincronizar con diferencia del tiempo en el que queramos 4 5 segundos hasta los dobles puntos claro era comercial y uno de los trabajos que vamos a mostrar mañana nosotros hacemos colisionar digamos dos breakdowns por decirse uno que viene por una rama y con otra y la diferencia temporal de ellos viene a través de hacerle un mayor recorrido a un brazo que al otro y a la hora de chocar esos bretón no se pierdan mañana no 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 nosotros a ver si eso si que es doble problema mientras que tenés el matriz en ese caso decidado deja esto vamos a agarrar otra cosa que sea no yo no no lo hemos estudiado lo que pasa que si estás estudiando efecto matriz y tenés seguro que vas a tener autoabsorción porque si tomás las líneas resonantes esas están absorbidas entonces que es lo que tenés que hacer en ese caso tratar de buscar aquellas líneas cuyo nivel inferior sea lo más altos posibles no es cierto entonces ya con eso te garantizas de que no están autoabsorbidas y simplemente te concentras en ver como el efecto matriz porque debes tener distintas concentraciones las puede afectar no es cierto pero si quedarte con las líneas de abajo ya sería muy complicado creo siempre siempre el problema es que estamos buscando cuando hacemos una experiencia la pregunta fundamental la pregunta de misión es que busco acá que quiero ver que quiero ver si puedo tener autoabsorción pero por qué voy a buscar esta línea por qué no uso esta otra todo el objetivo es cuál es mi objetivo final determinar una temperatura una densidad electrónica bueno eso ya chicos es recontra conocido nadie le va a aceptar un paper porque determina una temperatura no pero qué es lo que ustedes quieren ver bueno eso es lo que no tienen que perder de vista cómo llegar a ese punto porque generalmente uno empieza y si qué te parece si vemos esto y si vemos el otro y vemos el otro y el camino se empieza a ramificar y van a terminar como decimos en argentina le tiramos a la iglesia y le pegamos al cura porque apuntamos una cosa y le pegamos a otro lado y siempre pasa así porque en ciencia chicos pasa esto uno apunta a un lado pensando en llegar acá y esto que pasó al costado uy qué cosa rara empieza a ver y sale un paper les puedo asegurar chicos que nos ha pasado se los voy a contar porque esto es importante nosotros hacíamos yo mi formación es en espectroscopía mi trabajo fue de tesis fue determinar los niveles de energía del argón del criptón dos y tres veces guionizado ¿no es cierto? yo tenía que tomar los espectros de ese gas analizar medir las longitudes de onda ver las intensidades ver el esquema de energía donde se clasificaban esas si ustedes buscan chicos ahí en el NIST en la tabla del NIST la referencia los gases nobles argón criptón y xenón van a ver que referencian mucho al grupo del shop de la plata al cual yo bueno pertenezco si nosotros nuestro fuerte fue eso bueno este les decía estábamos viendo líneas espectrales y la comparamos con otras publicaciones pero tú dices pero oye pero qué pasa estos autores han medido mal o nosotros hemos medido mal todas las líneas que midieron nuestros autores por ejemplo un poquito más chicas que las nuestras pero otro grupo de líneas un poco más grande que las nuestras que raro entonces empezamos a ver vamos a ver cuáles son las líneas más chicas cuáles son las líneas más largas nos dimos cuenta que las líneas más chicas venían de un grupo de niveles y las otras venían de otro grupo de niveles qué problema teníamos chicos qué pasó el efecto Stark el efecto Stark nos corrió los niveles de energía ¿no es cierto? y entonces por eso nosotros teníamos éramos nosotros que teníamos líneas algunas más cortas otras más largas porque si un nivel de energía se junta con este este se achica pero estas otras se agrandan las transiciones ¿no es cierto? ellos usaban otra fuente salieron varios pero vieron de casualidad porque fue justamente de comparación ¿no? no estábamos buscando eso nosotros lo que estábamos buscando era la determinación de los niveles de energía pero por comparación hay un error que pareciera sistemático ah opa vamos a analizar y ahí aparecieron estas en física experimental chicos este hay que ser siempre perseverante y como y yo siempre digo yo le digo a mis alumnos cuando van a hacer cualquier tipo de actividad lo que tienen que hacer chicos es apasionarse con lo que hacen si ustedes no se apasionan es como ir a un trabajo que dice bueno me toca trabajar de 8 de la mañana 12 del mediodía lleno estos formularios pongo la carpeta y me voy es lo mismo no no van a lograr nada si ustedes no tratan de ver quiero hacer lo que a mí me gusta y qué es lo que me gusta bueno voy a hacer esto voy a hacer libros voy a hacer esto voy a aplicar si tienen que buscar eso cuando ustedes lo encuentran no hay nadie que lo frene yo les puedo asegurar chicos que si ustedes han llegado acá no es una cuestión que dicen ah no porque estos tipos son muy inteligentes no no eso es una inteligencia nueva lo que ustedes pueden ver fíjense Einstein Einstein se recibió nadie lo quería ni siquiera de ayudante de Carter todo eso pero el tipo que tuvo una pasión a él lo apasionó se apasionó con una idea y la defendió y ahí está la clave si ustedes se apasionan chicos no hay nada no hay nada que los que los frene si no están apasionados piensen en el Romeo y Julieta si no se hubieran apasionado bueno es lo mismo chicos les puede hacer mover el mundo cuando ustedes tienen una idea no yo quiero hacer esto tengo que irme a la China porque ahí hay un grupo y bueno me voy a la China pero eso quien lo va a mover si ustedes están apasionados con una idea si no chicos ya les digo no no había que hacer otra cosa es un concepto práctico de la China que ha pasado que es uno de los países entonces lo quiero reproducir y no puedo es decir estoy haciendo todo una cosa fundamental es que es muy bueno porque la cantidad de energía es un poco por unidad de agua y eso es muy difícil de pedir la energía así la podemos pedir porque tenemos que tenemos la energía que tenemos pero la energía que tenemos que pasaba esa energía en medio de un mundo a mí tiene que ser un mundo entonces no le tienen que hacer caso si no se debe de la energía la influencia por la gente que se han visitado en la gente no sienta tan bien hay distintos métodos que se han visitado en la área pero ninguno no se necesita y esto va y esto va más para seguramente de los varones si han visto Rocky yo me las vi todas me encanta hay una frase que yo recaté que me encantó no importa cuántas veces te manden a la lona sino lo importante es que te levantes eso no importa cuántas veces sino que te levantes uy me rechazaron un trabajo me siento el inútil no viejo levantate volvilo a hacer buscar a ver qué dijo el referente porque te lo rechazó bueno trata de curarlo y dale para adelante esa es la clave bueno niños no los torturamos más mañana la quinta que vamos a mostrar un poco los trabajos que nosotros desde hace que empezó nuestra cooperación desde hace 20 años atrás hasta ahora que todavía bueno hay cosas por ejemplo de la señal eléctrica y todas esas que algunos trabajos fueron hechos con Martín por ejemplo vamos a mostrar mañana aquí y discutir yo lo que más que nada chicos me gustaría escucharlos a ustedes decirme yo estoy haciendo esto tengo problemas con esto y por ahí encontramos alguna solución por ahí no la encontramos pero el no lo tenemos asegurado así que hay uno que no porque muchos de ustedes que yo conozco ya hacen pero los que no conozco podemos ir a tomar todo y hacer un reportaje y eso es lo que ¿Listo? te dejo lo ¿Listo?